Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Les mostraré cómo realicé esta pérgola con inclinaciones y parte de ella cubierta. ¡Vamos! En el patio de esta casa haré una inmensa pérgola con diferentes caídas. La madera que estoy utilizando es redwood, en español secoya. El largo de la madera está entre 14 y 16 pies. Los maderos que cruzan de la pared hasta el jardín, les hago un corte decorativo en la punta. De antemano había hecho una plantilla en un retazo de cartón, pero para todas las siguientes maderas utilicé el primer corte de madera como plantilla. Pinto la madera antes de cortarla y ensamblarla. Otra opción es aplicarle un sellante o laca con brillo para exterior para resaltar lo natural de la madera. Tuve que aplicarle tres capas de pintura para una buena cobertura. Mientras dejo secarlas, en el patio, sobre el piso de concreto, tomé medidas de las posiciones donde irán las bases metálicas para las columnas de madera. Estas van en el frente. Primero marco en las esquinas. En una de ellas perforo con una broca para concreto. Inicialmente perforo con una broca delgada y luego con una de las medidas del ancho del tornillo. Continuamente mojo el área para que la punta y el filo de la broca no se recalienten o dañen. Primero me cercioro de que el tornillo enrosca sin problemas en el agujero. Al ver que funciona, coloco una arandela ancha en el tornillo y aseguro la base metálica en una de las esquinas. Entre las dos esquinas de las bases ya instaladas, extiendo un hilo por el frente. Este hilo debe quedar bien templado y rígido. Me sirve como guía para promediar la posición de las otras bases metálicas. Acá ya tengo las principales bases para las columnas y soportes de las pérgolas. Otras columnas serán solo decorativas por el diseño de la pérgola. La primera madera que instalo es la que va contra la pared de la casa. La inclinación será la misma del voladizo del tejado. Como guía coloco un hilo sujeto con tornillo. Llevo la primera madera y la alineo bajo el hilo. Temporalmente aseguro un lado de la madera. Luego el otro extremo. Tuve que perforar primero con una broca y luego colocar unos tornillos largos de 4 pulgadas. Estos aseguran tras los maderos que se encuentran tras el cemento de las paredes. Es decir, los maderos de la estructura de la casa. Para saber a qué altura serán las columnas de frente, hago un montaje provisional de un madero de 2 x 6 pulgadas sobre una base metálica. Marco con lápiz el madero exactamente bajo el borde inferior de la madera de la pared. Hago el corte diagonal. Corte a 30 grados. Corto 2 para hacer las columnas. Entre los dos maderos coloco y centro uno de 4 x 4 pulgadas. Es más largo unas 6 pulgadas de donde fueron los cortes en diagonal. Promedio como cada 18 pulgadas para colocar los tornillos de 2 en 2. Es importante que los tornillos sean para exterior. Como se aprecia, giro la columna para asegurar el otro madero lateral. De esta forma, damos forma a una columna. Es hora de instalar la columna. La sitúo sobre la base metálica. Centrada en su posición, la aseguro con tornillos por los costados a través de los agujeros de la base metálica. Claro, de antemano utilicé un nivel para que no quedaran inclinadas. De la misma forma, medí e instalé las otras columnas por el frente de la pérgola. Ahora debo asegurar entre sí las columnas con un madero largo sobre los cortes diagonales. Temporalmente, utilizo un madero con unas prensas para sujetarla por un extremo. Cosas que uno tiene que hacer cuando trabaja solo. De esta manera, puedo levantar el madero por el otro extremo sin que se caiga. Este también lo aseguro con clamps o prensas. Regreso a la parte baja. Quito la madera de apoyo y prenso el madero del frente con la columna para tener espacio y asegurarla provisionalmente con un tornillo. Hacemos lo mismo por el otro lado de los cortes de la columna, colocando un segundo madero entre las columnas. Para asegurar definitivamente los maderos del frente, hago un par de agujeros que atraviesen todos los maderos. A través de los agujeros, cruzo unos tornillos largos. Como sobrepasan su medida, los corté para que apenas pudieran colocar unas arandelas con su respectiva tuerca. Esto mismo hago en la otra columna para asegurarla. En la primera madera que instalé en la pared, coloco unos soportes metálicos en forma de U, que sujetarán las maderas que cruzan desde estas bases hasta el frente. Estas bases deben quedar verticalmente con la ayuda de un nivel. Y las instalé cada 18 pulgadas para el techo cubierto y cada 12 pulgadas para el área de techo descubierto. Aquí vamos con el primer madero con punta decorativa. Hago que encaje dentro del soporte en U y luego lo coloco sobre los dos maderos del frente. Por los laterales del soporte en U, aseguro el madero con varios tornillos. Estando seguro de su posición, instalo diagonalmente unos tornillos largos entre el madero que instalé y los del frente sobre las columnas. Así sucesivamente, vamos colocando uno a uno cada madero. En esta parte de la pérgola se instalaron otras columnas, pero realmente su función es decorativo. Recuerden, abajo de la descripción del video dejo enlace en donde pueden adquirir los materiales y herramientas para este proyecto. Acá se aprecia como va dando forma a la inclinación de la pérgola al instalar los maderos que cruzan horizontalmente. Y acá vemos como se van formando las diferentes pérgolas en conjunto con sus caídas. La base de cada columna debemos decorarla. Lo que hice fue cortes a la medida para cada lado. Las uniones a 45 grados para que encajen entre sí. Las ensamblo con puntillas delgadas y un par de tornillos a cada lado para reforzarlas. Como queda un pequeño espacio del madero de 4x4, corto la medida un pedazo para que encaje en el agujero. Para que no se me vaya al fondo, lo sujeté con un tornillo para manipularlo y poder ajustarlo a su posición. Termino de asegurarlo con puntillas largas. En la pérgola del medio que irá descubierta, instalo unos maderos delgados de 2x2 pulgadas. Para dar más sombra, es recomendable colocarlos cada 2 pulgadas. Pero acá, a cada lado irán las pérgolas inclinadas que ayudarán a dar sombra. Por lo tanto, las coloque cada 5 pulgadas. Estos maderitos también ayudan a mantener en posición fija los maderos horizontales de puntas decorativas. No dejarán que se tuerzan o panden por factores climáticos. Los tornillos que utilicé fueron de cabeza pequeña, para tratar de ocultarlos lo mejor posible. Hasta acá tenemos terminada la sección del medio. Luce bastante bien, pero las pérgolas de los costados las cubriremos con paneles de 4x8 pies y de media pulgada de grosor. Estos fueron pintados anteriormente. Lo que hago es colocarlos y distribuirlos sobre la pérgola. Para asegurarlos, en los extremos de los lados aseguro el panel. Y entre tornillo y tornillo trazo una línea que me servirá de guía para colocar los demás tornillos. Recuerden, abajo de la descripción del video dejo enlace en donde pueden adquirir los materiales y herramientas para este proyecto. Sobre los paneles de madera colocaré chingos. Rápidamente explicaré este proceso. Extiendo este papel que es un impermeabilizante. Lo extiendo a lo largo por secciones. Este se asegura con puntillas de cabeza plana. El proceso de instalación de chingos lo enseñaré detalladamente en otro tutorial. Realmente, por lo general, las pérgolas no van cubiertas como esta. Más bien, como la sección de la parte central, con los maderos delgados de 2x2. Bien amigos, acá tenemos la inmensa pérgola terminada. Una pérgola de 3 secciones en conjunto. La decoración ya depende de cada quien como guste. Acá tenemos ventiladores, luces y un columpio. Amigos, en la descripción abajo del video, dejaré enlaces de los materiales y herramientas en donde adquirirlos. Eso es todo. Los invito para que se suscriban a mi canal. Activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales. Y vamos, dale click a la mano con el dedo gordo hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!